No confío en la suerte si esa suerte a mi se me va Jugando con la noche, jugando con la libertad Vivo yo en un sueño donde quiero yo despertar Y otra vez intentar lo que nunca pude lograr No confío en la suerte si esa suerte a mi se me va Jugando con la noche, jugando con la libertad Vivo yo en un sueño donde quiero yo despertar Y otra vez intentar lo que nunca pude lograr Muchas son las traiciones, demonios quieren ya tentar La luna sigue brillando, es momento de racionar No me gusta la foto, dinero quiero yo contar Con Montana al lado, con el brillino del metal No confío en la suerte si esa suerte a mi se me va No confío en los pana que por plata va a tricionar No confío en el cuero que de una se va a virar Ni confío en mi mismo que se que me voy a fallar Mucho menor en calle buscándose algo pa' frontear Contando las vivencias que una vez le toco pasar Yo prefiero el dinero y no me puedo desesperar Y no quiero quedarme y entre cuatro pares de estar Así en el autopista el carro me gusta guiar Si los monos me frenan es porque se quieren buscar Yo recuerdo esos tiempos en que fácil era grabar Cuando estaba rodeado y me sentí en la soledad En ese cuatro volando pero ando sin piedad Si esa baby me tira no suelo contestar Me tapo yo la cara en la carrera suelo estar Con el grupi completo siempre suelo yo pasear No confío en la suerte si esa suerte a mi se me va Jugando con la noche, jugando con la libertad Vivo yo en un sueño donde quiero yo despertar Y otra vez intentar lo que nunca pude lograr No confío en la suerte si esa suerte a mi se me va Jugando con la noche, jugando con la libertad Vivo yo en un sueño donde quiero yo despertar Y otra vez intentar lo que nunca pude lograr No confío en la suerte si esa suerte a mi se me va